¿Alguna vez te has preguntado qué diferencias existen entre gatos macho y gatos hembra? En este fascinante video, exploraremos el increíble universo de los gatos, revelando las diferencias fundamentales que existen entre gatos machos y gatos hembras, en aspectos que incluyen su anatomía, comportamiento, salud y mucho más. Así que, si eres un amante de los gatos como nosotros, o si estás considerando adoptar uno, no puedes perderte esta información vital. Comencemos. Diferencias anatómicas. Empecemos por entender el misterio de la anatomía felina y las diferencias entre gatos machos y hembras. En cuanto al tamaño, generalmente, los gatos machos tienden a ser más grandes y musculosos que las gatas. Esto se debe en parte a la testosterona, la hormona masculina, que influye en su desarrollo físico. Además del tamaño, la forma del cuerpo también varía. Las gatas suelen ser más esbeltas y estilizadas, mientras que los machos tienden a tener cuerpos más robustos y cuadrados. Estas diferencias se relacionan con sus roles biológicos. En algunos casos, los machos tienen cabezas y caras ligeramente más grandes y redondeadas en comparación con las hembras. Sin embargo, esta diferencia puede ser sutil y no siempre es concluyente para identificar el género. Ahora, hablemos de las características sexuales, en donde podemos encontrar las diferencias más evidentes. Los gatos machos tienen testículos que son visibles en su área genital. En el caso de las hembras, presentan genitales externos distintivos, como la vulva. Estos órganos desempeñan un papel esencial en la reproducción, además de influir en su comportamiento. Sin embargo, lo más llamativo son las características sexuales secundarias. Durante el celo, algunas gatas pueden mostrar cambios en su comportamiento y vocalización, indicando así su disposición para el inicio del ciclo de reproducción felina. Las diferencias anatómicas entre gatos machos y hembras no solo son interesantes desde una perspectiva biológica, sino que también afectan su comportamiento, su salud y cómo interactúan contigo y su entorno. Así que no olvides estas diferencias. Comportamiento Ahora, exploremos el comportamiento de los gatos. Las diferencias de comportamiento entre gatos machos y hembras se hacen más notables en las mascotas que no han sido castradas o esterilizadas. Esto se debe a que las diferencias de comportamiento a menudo están relacionadas con los impulsos sexuales de los gatos. Por ejemplo, los gatos machos pueden volverse más agresivos, marcar territorio con orina y mostrar un deseo más fuerte de salir de casa cuando alcanzan la madurez sexual. En cambio, las gatas tienden a mostrar un comportamiento más cariñoso, algunas frotándose contra casi cualquier objeto y siendo más vocales en su comunicación. Una vez que los gatos ya han sido esterilizados o castrados, podemos mencionar que los gatos machos suelen ser más activos y juguetones, a menudo disfrutan cazando juguetes y persiguiendo objetos. Esta energía puede ser una fuente de diversión y alegría, pero también significa que necesitan estimulación y ejercicio. Jugar regularmente con ellos es esencial. En contraste, las gatas tienden a ser más independientes y relajadas. Les gusta encontrar su lugar cómodo y pasar tiempo tranquilo. También son conocidas por ser más receptivas al afecto y pueden disfrutar de momentos de caricias y atención. Pero, no te preocupes si tu gato no se ajusta perfectamente a estos estereotipos. Cada gato es único. Observa a tu gato y adapta tus interacciones según sus preferencias individuales. Ya que en muchas ocasiones, la forma en que un gato actúa está más relacionada con el lugar en el que crece y la forma en que su dueño lo cuida, que con su genética. Salud y cuidado. Ahora es momento de adentrarnos en un tema de vital importancia, la salud y el cuidado de nuestros gatos. Comencemos con los gatos machos. Uno de los aspectos clave a considerar es el riesgo de problemas urinarios, como los cálculos en la vejiga. Los machos tienen una uretra más estrecha y larga, lo que puede predisponerlos a ciertos problemas, especialmente si no beben suficiente agua. Por esta razón, es fundamental asegurarse de que tu gato macho tenga acceso constante a agua fresca y una dieta equilibrada. Además, debes estar atento a signos de malestar urinario, como orinar fuera de la caja de arena o mostrar dolor al hacerlo. En el caso de las gatas, las consideraciones de salud se centran en la reproducción. Si no tienes planes de criar gatitos, la esterilización es una opción muy recomendable. El ciclo reproductivo y los embarazos pueden ser estresantes y conllevan riesgos para la salud de la gata. La esterilización no solo previene embarazos no deseados, sino que también reduce el riesgo de enfermedades uterinas y mamarias en las gatas. Es una forma efectiva de cuidar la salud de tu felina y aumentar su longevidad. En el caso de los gatos machos, la castración también es esencial. Además de prevenir la reproducción, reduce la probabilidad de comportamientos territoriales y agresivos, como el marcaje con orina. Es una intervención segura y comúnmente realizada por veterinarios. Recuerda, antes de tomar cualquier decisión sobre la esterilización o castración de tu gato, consulta a tu veterinario. Ellos podrán proporcionarte información específica sobre tu mascota y orientarte sobre cuándo y cómo proceder. La salud y el bienestar de nuestros felinos son fundamentales. Convivencia La convivencia entre gatos machos y hembras puede ser una experiencia maravillosa, pero también puede presentar desafíos. Veamos algunos consejos para que vivan juntos en paz y armonía. Para empezar, es importante proporcionarle suficiente espacio. Cada gato necesita su propio territorio y lugar para retirarse cuando lo desee. Esto ayuda a prevenir conflictos por dominio territorial. Asegúrate de que ambos gatos reciban atención equitativa. Dedica tiempo de calidad a cada uno de ellos por separado, con juegos, caricias y mimos. Esto ayuda a evitar que se sientan desplazados o celosos. Presta atención a las señales de incomodidad o agresión potencial. Si notas tensiones, separa a los gatos temporalmente y reintroducelos gradualmente. Utiliza técnicas de refuerzo positivo para premiar el comportamiento pacífico. Proporciona juguetes y actividades enriquecedoras para estimular sus mentes y canalizar su energía de manera positiva. Esto les ayuda a liberar el estrés y mantenerse ocupados. Finalmente, no subestimes la importancia de la socialización temprana. Si adoptas un gatito y planeas tener otros gatos en el futuro, exponerlo a otros gatos desde una edad temprana puede facilitar la convivencia. Con paciencia y cuidado, tus gatos pueden convivir felizmente y hacer tu vida más especial. Disfruta cada momento con ellos. Mitos comunes A lo largo del tiempo, han surgido mitos sobre gatos machos y hembras que influyen en cómo los percibimos y cuidamos. Vamos a desmitificarlos. Mito 1 Los gatos machos son más cariñosos que las hembras. Esta afirmación no tiene base científica. La personalidad de un gato depende más de su crianza y socialización que de su sexo. Mito 2 Las gatas son menos territoriales que los gatos machos. En realidad, tanto gatos como gatos pueden ser territoriales, y esto varía según su personalidad y experiencias individuales. Mito 3 Los gatos machos son mejores cazadores. Aunque algunos machos pueden mostrar un comportamiento de caza más activo, muchas hembras también son cazadoras excelentes. Esto se debe a su instinto felino, no a su género. Mito 4 Las gatas son menos independientes. Algunas gatas pueden ser independientes, pero muchas también disfrutan de la compañía y la interacción con sus dueños. Nuevamente, esto varía según la personalidad de cada gato. La realidad es que todos los gatos son individuos únicos, y su comportamiento está influenciado por una variedad de factores, como la socialización, la genética y la crianza. Cada uno tiene su propia personalidad y necesidades, independientemente de su género. Espero que este video te haya proporcionado información valiosa para cuidar y disfrutar aún más de la compañía de tu felino. Si quieres aprender más del comportamiento de tus gatos, da clic en el enlace que está en la descripción. Antes de despedirnos, quiero escucharte. Si tienes alguna pregunta o alguna experiencia que desees compartir, no dudes en dejar un comentario debajo de este video. Estamos aquí para ayudarte y aprender juntos sobre estos maravillosos seres. Gracias a todos por unirse a nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!